¿Por qué no es posible que menosprecien a nuestra región? ¿Por qué no se trata tan tranquilamente de transferir dinero y le doy a tal municipal, a cual municipal y a la otra municipal? No, no, no. Se trata de que el gobierno regional ejecute, que el gobierno regional haga, que efectivice esa inversión en proyectos, y sobre todo proyectos de gran envergadura y impacto regional. Y no estarse quejando de lo que pasó en la gestión pasada. No estar llorando sobre la leche derramada, porque por eso están las instancias, como el Poder Judicial, Fiscalía, Contraloría, el Congreso de la República, que ya están haciendo su labor de investigación. Los nuevos funcionarios a lo que se deben de abocar es a trabajar de lleno para justamente cumplir con todo el compromiso que el gobernador dio durante su campaña política. Porque esto se está volviendo una cacería de brujas y no se está avanzando para nada. Y no lo digo yo por una posición antojadiza. Lo dicen las cifras del Ministerio de Economía y Finanzas. Muchas veces elegimos autoridades porque pensamos que como Chinchano iba a ser la situación diferente. Pero nos hemos dado con la sorpresa que no es así. Es un Chinchano que no va a la reunión que le pide el Ministerio de Transporte y Comunicaciones para ver el problema territorial. Es un Chinchano que no trae gente de Chincha, ni de la región, sino trae gente de Lima. Como lo mismo está sucediendo en el Hospital San José, doctora, con funcionarios que han traído de Lima y que hoy nos damos con la sorpresa que estarían, no sé, podríamos decir, involucrados en temas irregulares a nivel nacional. Sí, efectivamente. Yo no entiendo el por qué se tiene que traer gente foránea, a pesar de que siempre la región Ica se ha caracterizado por tener los brazos abiertos, recibir muy calurosamente y de manera cálida a todos los turistas y gente foránea. Pero acá se trata de poner gente idónea, gente que conozca realmente la problemática existente en nuestra región. Sobre todo tratándose del Hospital de Chincha. ¿Qué mejor que un Chinchano para que maneje la situación, que conozca la problemática, que sepa cuál es la alternativa de solución, y que sepa conversar y llegar a dialogar permanentemente con los trabajadores, con el sindicato, con los profesionales de la salud. Y no que vemos gente totalmente ajena, que solamente tratan de beneficiarse económicamente en perjuicio de la población, en vez de realizar actividades que promuevan justamente el servicio adecuado y apropiado para tal. Pero doctora, hoy por hoy... Yo creo que el director regional de salud debería de poner las barbas en remojo, darse un saltito hacia Chincha, por no decir otras cosas, y ver la problemática existente, y de una vez por todas hacer los cambios, los cambios que deben de darse para evitar todo este tipo de manejo que digo yo, se está yendo a la deriva. Porque no hay un capitán que maneje el barco. No lo hay. ¿Quién nos señala un norte acá? Nadie está señalando. Necesitamos un líder que realmente nos marque las pautas a seguir y que de esa manera, pues, de una vez por todas, la región Ica ocupe el sitio al que le corresponde. Doctora, lo normal es que una autoridad como el director del hospital, al querer, digamos, tener contratación con alguna entidad, podríamos decir, empresa privada o pública, tiene que ser a través de un concurso público. ¿Qué sucede cuando no lo hace? Y trae, pues... El gobernador regional se comprometió a hacer concursos públicos y a hacer la evaluación adecuada y apropiada. A última hora manifestó de que por la premura del tiempo, lo corto del tiempo no se podía dar, entonces empezaron a nombrar a dedo, ¿no? Cosa muy peligrosa y muy dañina para la gestión. ¿Por qué le digo esto? Primero se comprometieron a hacer la evaluación, justamente analizar los currículums de personal de planta de aquellas direcciones regionales y de la misma región, ¿no? Pero, reitero, dijeron que por el tema del tiempo no se podía. Sin embargo, trajeron a todo un equipo de funcionarios de confianza, que si bien es cierto, cada presidente o gobernador que entre y asume viene con su equipo, perfecto. Pero creo yo que lo más dable y lo más loable hubiese sido entrar con humildad, con sencillez, dialogar, conocer más de cerca y justamente a través del personal de planta tener la información adecuada y apropiada de cómo estaba la situación de cada una de las direcciones regionales, ¿no? Porque es la única manera de tú poderte llenar y nutrir de la información adecuada para de ahí en adelante poder formar tus cuadros y de alguna vez por todas viabilizar y poder poner a gente de confianza. Ahí se hubiese dado cuenta el gobernador regional de qué calidad de personal tenemos. Porque no por uno, por dos o por tres vamos a mezclarlos a todos en una costal, ¿no es cierto? No, eso se puede. No se puede. Hay gente muy rescatable, muy profesional que realmente tienen puesta la camiseta y la identidad regional. Entonces, no podemos de ninguna manera traer gente foránea que encima ni siquiera te saludan, te dicen el buenos días, ¿no? Con unos sueldos exorbitantes y tratar de poner al personal de planta como lo han hecho contra la pared. Se han sentido abofeteados con sueldos, pues, de 2.000, 3.000 soles, 1.500, gente que viene elaborando 20 años. Así es. Y de la noche a la mañana viene gente de confianza a ganar 14.000, 15.000, 13.000 soles. Así es. ¿Dónde estamos, por favor? Me parece a mí totalmente fuera, pues, de todo tipo de conceptos porque de esa manera lo único que están haciendo es golpeando la autoestima, calentando y enardeciendo, pues, al personal de planta y aquí los resultados. Ya hubo un paro de 24 horas, luego el de 48 y van a seguir con los cueldas. Yo felicito la labor de los sindicatos, sobre todo en el gobierno regional, porque salen y enfrentan la situación y denuncian lo que tienen que denunciar. Hay algo que pasa en el Hospital San José, este sindicato se ha quedado mudo a sabiendas de que existen diversas irregularidades porque los mismos trabajadores del sindicato se están acomodando. Ya sabemos que uno ya tomó nuevamente una jefatura y al parecer habría puesto ya a su hijo a trabajar sin concurso y aval, pues, con el aval, lógicamente, del director del hospital y, ¿por qué no decirlo, del mismo gobernador regional? De ser así, realmente sería lamentable que el sindicato pierda el propósito de serlo, ¿no? Porque el sindicato es justamente para defender los derechos de los trabajadores, ver justamente que se encamine adecuadamente y apropiadamente un hospital y que esté justamente en una situación ad hoc al servicio de la comunidad. Yo creo que acá el sindicato debería de hacer un pronunciamiento respecto de ello porque si bien es cierto en años anteriores he tenido comunicación directa con el sindicato del hospital en San José de Chincha, espero volver a tenerlo y, lógicamente, dialogar y realizar un análisis exhaustivo de qué es lo que está sucediendo en el hospital San José de Chincha porque me han llegado informes verbales y necesito documentación para poder concretizar justamente esta situación que me llama muchísimo la atención que ciertas personas estén haciendo uso de su cargo que nuevamente han sido retomados y nombrando, pues, a hijos, a sobrinos, a hijados, etcétera, en donde se está creando una situación sumamente errada y sumamente peligrosa para esta gestión. Ok. Gracias. 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 Gracias.